MANTÉNGANSE A MÁS DE 60 PIES DE LA PISTA DE CARRERAS EN TODO MOMENTO NO SE PARE EN EL EXTERIOR DE UNA CURVA EN EL HECHO DE LAGO SECO, PARESE A 150 PIES DE LA PISTA LOS CORREDORES SALEN PARA EVITAR EL POLVO Y PODÍAN GOLPEARLO CONDUCIR SUS VEHICULOS PERSONALES EN LA PISTA DE CARRERAS ES MUY PELIGROSO Y NO ESTÁ PERMITIDO LOS SELFIES NO VALEN TU VIDA NO TE ACUESTES EN LA PISTA DE CARRERAS NO INTENTES TOCAR LOS CAMIONES CUANDO PASEN POR FAVOR OBEDECE TODAS LAS SEÑALES PUBLICADAS Y A LOS FUNCIONARIOS DE SCORE POR FAVOR PROTÉGETE A TI MISMO Y A NUESTRO DEPORTE MANTENTE SEGURO Y DISFRUTA DE LA CARRERA MANTENTE SEGURO Y A NUESTRO DEPORTE MANTENTE SEGURO Y A NUESTRO DEPORTE